This is the remix This is the remix Baby, mami, si se lesume Ate fizzo Sigue en la lume Yo muétero en el cabelón, y ninguna se lesume Ella tan nice, tan sweet, tan chula Let me tell you some girl, damn, no te suca Bien, juega, mira no te confundas Sabes lo que quiero es sentir tus texturas Tú y yo en la pista, los tiro a la embada Y el juego empiezo dando como una sauna Mi nombre es de la Jeezy, mami, rey de la pauta Quiero un par de tragos, pues compramos la bala Mita a tus amigas, mami, no se estén malas Jala a tu boy, dé la pela, no fallas Compáchele, pa' que tú veas lo que pasa No quiero nadie que juquea, no empalaga Ella, 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 campella Me dio su número Pero mi chema olvidó Ella, 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 campella Me dio su número Pero mi chema olvidó Me dio su número y lo acuse en el celular Del pana, de la pana, de mi pana Mi pana se fue con la hermana de la sociana Ana está buscando quien la lleve en la mañana Pero ando con de la que estoy en el party, hay que hacerlo Hay que estar de acuerdo cuántas van a coger el cuerno Todas quieren calle, pariseo, obligado, bella Con la peli, el ring del discotequeo Que casualidad que cuando llegó ella estaba allí Estaba picadita como una diablita Colorada, ella discutiéndome a mí En fogona, ¿por qué no la llamé pa' decir? Es que se me perdió tu número, pero ya te encontré Cállate, déjale estrés Ven, pégate, que todo es música Que jocica, entonces siga tu cuerpo cuando rompe a beber Sabían que la monta Y ya llegó el que la disco, el bolote La gata, la vuelvo bien loca Hasta el piso, a la roma, me tolamos a mí Se toca, me prego, le beso la boca La música y la chocan Si no puede ayudar No, clave tu data, la versita es chula La versita es chula Escuchala, salmóngara, tumba el muri Le doy lo que le gusta y se pone cutie Esa chica si es beauty Va a llevar la necesidad de leto al muri ¿Tolchurri? Yo, 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 que ríe Yo no hay que, pero se me ha pedido Me ha montado cosas y lleva Lo de más se me ha pedido Me fui con la pali de la gata La vea me llena gata aparta Y se ha patado el suelo No tenía celulares, se murió la batería Pero con miseria, se te pari la caería De detrás, estoy operando Me fui con tu amigo y vamos al lomba Ella, 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 tambella Me dio su número Pero a mí se me olvidó Ella, 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 tambella Me dio su número Pero a mí se me olvidó Hasta el piso Hasta el piso Hasta el piso Hasta el piso La pelicula viviente La pelicula viviente No hay liga Se juntan los mejores Ya tú sabes Pa' la discoteca Pa' la nena tan bella como bella Pero dije Que me trae el pichea Yo me robo el home Hasta el piso No, 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 no.